Luis Manotas Castro, histórico guardameta que se destacaría en primera división durante nueve temporadas, sus inicios serían en las categorías menores de Luis Ángel Firpo, posteriormente pasaría a las reservas de Club Deportivo FAS, equipo donde debutaría como profesional en 2001, rápidamente se convertiría en uno de los favoritos de la afición santaneca. Con los tigrillos Manotas llegaría a disputar 172 partidos en nueve temporadas, conquistando cinco campeonatos nacionales con el conjunto asociado. En 2002, Castro sería parte de la histórica selección sub-21 que conseguiría la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo con la selección mayor no tendría muchas oportunidades, disputando apenas dos partidos internacionales. Carlos El Cacho Meléndez, histórico guardameta que se destacaría en la primera división durante 17 temporadas. El Cacho brillaría en las filas de equipos como los Salvos de la Alianza, Platense de Zacatecoluca, Acajutla, Luis Ángel Firpo. Y sobre todo en Atlético Marte, con los carabineros tendría dos exitosas etapas, siendo fundamental en el título conquistado por los marcianos en 1985. En 1980 tendría también un breve paso por el fútbol costarricense con la Asociación Deportiva San Miguel. El Cacho también llevaría sus atajadas a la selección salvadoreña, llegando a disputar 16 partidos internacionales. Manuel Tamalón Garay, legendario guardameta que brillaría en primera división durante los años cincuentas. Garay se ganaría un nombre en la primera división vistiendo los colores del Atlético Marte, donde se convertiría en leyenda conquistando el histórico tricampeonato en las temporadas de 1955, 1956 y 1957. Garay sería guardameta de la selección salvadoreña durante casi una década, siendo parte del equipo que ganaría la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1954. En 2015 la Federación Internacional de Historia y Estadística lo nombraría como el décimo mejor portero de CONCACAF del siglo XX. Juan José Gómez, histórico guardameta que se destacaría en primera división durante 15 temporadas. Sus inicios serían como delantero en equipos como Santa Clara, Jocoro y Club Deportivo Águila. Con el conjunto emplumado lograría afianzarse en la posición de guardameta y conquistaría los campeonatos de la apertura 2000, el clausura 2001 y el clausura 2012. Gómez también tendría un exitoso paso por las filas de Luis Ángel Firpo, con los pamperos disputaría 188 partidos en seis temporadas, conquistando los campeonatos de la apertura 2007 y el clausura 2008. También tendría paso por equipos como el extinto San Salvador y la Universidad de El Salvador. Con la selección salvadoreña el Halcón Gómez disputaría 69 partidos internacionales, llegando a ver acción en cuatro Copas Oro, cuatro Copas ONCACAF y cuatro eliminatorias mundialistas. Carlos Carlanga Rivera, legendario guardameta que se destacaría en primera división durante 23 temporadas. Sus inicios serían en las filas del santiagueño, equipo donde debutaría como profesional en 1977, posteriormente llevaría sus grandes atajadas a equipos como el Independiente de San Vicente, Metapan, Chalatenango, El Roble y Municipal Limeño. Pero sus mejores campañas las viviría con la camiseta de Luis Ángel Firpo, equipo donde marcaría una época en los años 90, con los pamperos conquistaría el tricampeonato en las temporadas de 1990-91, 1991-92 y 1992-93. Carlanga también es bien recordado por su paso por la selección salvadoreña, a la que defendió en 20 partidos internacionales, disputando una Copa ONCACAF, unos Juegos Panamericanos, y dos eliminatorias mundialistas. Raúl Superman García, legendario guardameta que se destacaría en primera división durante 18 temporadas. Sus inicios serían en las filas de la Universidad de El Salvador, equipo donde el Pichi debutaría como profesional en 1981. Sus grandes actuaciones con el conjunto escarlata lo llevarían a un grande de El Salvador, sumándose en 1987 a las filas de Club Deportivo Águila, con los emplumados brillaría durante 12 temporadas, y conquistaría los campeonatos de 1987-88 y el Apertura de 1999, convirtiéndose así en un ídolo de la afición negro-naranja. El Pichi García, se destacaría también en la selección salvadoreña, a la que defendió en 36 partidos internacionales, llegando a disputar dos Copas ONCACAF, una Copa Oro, y cuatro eliminatorias mundialistas. Gualberto El Pulpo Fernández, legendario guardameta que se destacaría en primera división durante 14 temporadas. Sus inicios serían en las filas del Kekeiske. Sus grandes actuaciones con el conjunto tecleño atraerían la atención de los albos de la Alianza, sumándose al cuadro albo en 1966, con los capitalinos El Pulpo conquistaría el campeonato de 1966-67, y el campeonato de CONCACAF de 1967. Posteriormente pasaría por las filas de equipos como Atlante, Universidad de El Salvador, Platense, Negocios Internacionales y Juventud Olímpica. Con la selección salvadoreña El Pulpo sería pieza fundamental en la clasificación a los Juegos Olímpicos de México 1968, viendo acción en los partidos de la fase de grupos. También sería el guardameta titular en las eliminatorias hacia el Mundial de México 70, quedándose en el banquillo en los tres partidos de ese Mundial. Misael Alfaro, histórico guardameta que jugaría en primera división durante 22 temporadas, a lo largo de su carrera se destacaría como un arquero con dotes de goleador, siendo al día de hoy el décimo portero con más goles de la historia. Sus inicios serían en el destroyer de su natal La Libertad. En 1988 pasaría a las filas de los albos de la Alianza, con los paquidermos jugaría durante seis temporadas, conquistando el campeonato de 1993-94. Posteriormente pasaría a las filas de Luis Ángel Firpo, con los pamperos jugaría siete temporadas, y conseguiría los campeonatos de 1997-98, el clausura de 1999, y el clausura 2000. En 2002 se uniría a las filas del extinto San Salvador, donde levantaría su quinto campeonato en el clausura 2003. Luego de un breve paso por Club Deportivo Águila, Alfaro se sumaría a las filas del Isidro Metapan, donde aumentaría su palmarés conquistando el clausura 2007 y el clausura 2010. Ya en el ocaso de su carrera pasaría por equipos como Atlético Balboa y Nejapa. Con la selección salvadoreña llegaría a disputar 41 partidos internacionales, defendiendo el marco salvadoreño en cuatro Copas ONCAF, dos Copas Oro, y tres eliminatorias mundialistas. Ricardo Guevara Mora, legendario guardameta que jugaría en primera división durante 25 temporadas. Sus inicios serían en 1978 con el platense de Zacatecoluca. Con los viroleños debutaría en primera división con apenas 14 años, en 1979 se uniría a las filas del Atlético Marte, equipo donde tendría cuatro etapas, y donde conquistaría los campeonatos de 1980-81 y 1982. Posteriormente pasaría por equipos como el Once Lobos, Club Deportivo Águila y Alianza. Con los salvos conquistaría los campeonatos de 1996-97, y el Apertura de 1998. Guevara Mora brillaría también en el extranjero, dejándose grandes actuaciones en el fútbol estadounidense y guatemalteco. Finalmente se retiraría en 2003 siendo campeón con el extinto San Salvador. Mora debutaría con la selección salvadoreña en 1979 con apenas 17 años, y sería pieza clave en la eliminatoria hacia España 82, disputando los tres partidos de esa Copa del Mundo. En total jugaría 91 partidos con la selección salvadoreña. Raúl La Araña Magaña, legendario guardameta que tendría una exitosa carrera de 15 temporadas en la primera división. Sus inicios serían en las filas del Club Deportivo FAS, equipo donde debutaría como profesional en 1957, con los tigrillos conquistaría los campeonatos de 1957-58, 1961-62 y 1962. Luego de su exitoso paso por el cubil felino, la Araña partiría a Guatemala, donde dejaría huella en equipos como Tipografía Nacional Municipal y la USAAC. En 1966 volvería a su país para unirse a las filas de los Alvos de la Alianza. Con la camiseta blanca levantaría el campeonato de 1965-66, y el campeonato de CONCACAF de 1967. También sería parte del histórico equipo Alvo que vencería al Santos de Pelé. En 1967, la Araña volvería al extranjero para jugar en el Montreal Cantalia y el Toronto Falcons de Canadá. En 1968 se sumaría a las filas del Atlético Marte, donde volvería a saborear las mieles del éxito, conquistando el campeonato en las temporadas 1968-69 y 1970. Ya en el ocaso de su carrera pasaría por equipos como el Excelsior y el Once Municipal. Magaña sería arquero de selección durante casi una década, destacando su participación en la Copa del Mundo de México 1970, siendo el guardameta titular en esa Copa del Mundo. ¡Gracias!